La otra moción que vamos a llevar al próximo pleno habla de Linares y habla de empleo, en este caso de empleo público, porque vamos a mostrar desde el Partido Socialista nuestro apoyo a los trabajadores y a las trabajadoras de la oficina de correo. En estos días se vienen denunciando la situación que está viviendo la oficina de correo, que están viviendo sus trabajadores y por tanto nos hemos hecho eco de un derecho que tiene la ciudadanía y al mismo tiempo pues queremos llevar a cabo esta moción que lo que quiere llamar la atención sobre el deterioro progresivo que se está produciendo en el servicio estatal de correo y telégrafo. Estamos hablando de una situación que es fruto de siete años de recortes económicos del Partido Popular, de modo que si en los presupuestos generales del Estado con los gobiernos socialistas para esta sociedad estatal se contemplaban 220 millones, actualmente las cuentas del Estado, lo que se supone que va a ser el presupuesto 2018, habla de 57 millones. Nos pueden decir que este es para seis meses, pero si multiplicamos esos 57 millones por dos, vemos que la cifra se aleja mucho de los 220 millones necesarios para que este servicio funcione con calidad. Los efectos inmediatos se han notado porque lleva los trabajadores y trabajadoras con el convenio colectivo congelado desde el año 2013. Además, en la oficina de Linares se han perdido 10 puestos de trabajo. A nivel de Jaén, 200 puestos de trabajo y en el ámbito nacional se han perdido 15.000 puestos de trabajo. Esta previsión de las cuentas del Estado, según los sindicatos, pues permite pronosticar que se van a perder otros tantos puestos de trabajo. Es decir, que podríamos vernos abocados a la pérdida de otros 10 puestos de trabajo en Linares. Actualmente, la plantilla que queda son 34 empleos, 34 empleos de trabajadores y trabajadoras. El deterioro de este servicio también se manifiesta en el reparto. Reparto que ya no se produce los cinco días a la semana, se va rotando, pero es que además de ello supone que muchas de las cartas certificadas que son esenciales para la ciudadanía, pues no llegan a tiempo. Estamos hablando de emisivas de hacienda, de citas médicas o de extractos bancarios, por ejemplo, que generan un grave perjuicio para la ciudadanía. También supone esta situación de deterioro mayor presión para los trabajadores y un futuro muy incierto. Futuro incierto porque, como digo, se está dejando morir un servicio que es vital, que es un servicio que está garantizado por la ley 43-2010, que habla de que la ciudadanía tiene derecho a un servicio postal que sea accesible, que sea asequible y que tenga calidad. Por ello, lo que vamos a proponer en esta moción es, en primer lugar, que se incrementen los presupuestos generales del Estado, de modo que volvamos a contemplar esos 220 millones anuales que permite que funcione el servicio tal como establece la ley, como se consagra, como derecho para la ciudadanía. También proponemos a la par que los sindicatos que exista un plan estratégico. Plan estratégico que permita que el servicio de correo sea competitivo y que se basa básicamente en la diversificación. La revolución de las redes sociales, de las nuevas tecnologías ha hecho que este servicio, en parte, deje de tener utilidad. Pero, al igual que otros países del entorno europeo, hay que diversificar apostando por la paquetería, por servicios financieros, por digital. En definitiva, medidas que pueden paliar y que pueden hacer posible que las oficinas de correo sigan vivas. También planteamos que se genere un pacto, un pacto con los trabajadores, que permita, por una parte, estabilidad en el empleo y, al mismo tiempo, la reposición de efectivos. En definitiva, hemos querido adaptar esta propuesta a la oficina de correo de Linares como más inmediata, como más cercana y como nuestra principal preocupación. De modo que lo que venimos a pedir es que se preste un servicio de calidad, que no solamente no se destruya más puestos de trabajo, sino que se recupere los 10 puestos de trabajo que se han perdido y, al mismo tiempo, pues, venimos a plantear que se restituya el reparto de cinco días a la semana para evitar que, como hoy ocurre, haya 5.000, entre 5.000 y 6.000 envíos en la oficina de correo de Linares que no se han podido repartir. Básicamente, esta es nuestra propuesta y, como decía el concejal, como decía Luis, yo también espero que reciba el apoyo del resto de grupos políticos, porque estamos hablando, como he dicho antes, de empleo público, de empleo en Linares y de la incertidumbre que ha generado en estas 34 familias.